En este preciso minuto, escuchemos. Los grupos lo hagan de una manera pacífica y ordenada. Creo que eso es una demostración de conducta absolutamente democrática y que es importante mantenerlo como un elemento fundamental. Ayer lo que hemos visto es la mantención del orden público por las fuerzas policiales, por las fuerzas de carabineros, para que la vía en las ciudades, la vía en las distintas regiones del país, transcurriera de la manera más normal posible. Para nosotros una tarea fundamental es que los chilenos y chilenas tengan una vida cotidiana normal, que puedan concurrir a sus trabajos, que puedan concurrir a sus hogares, que puedan concurrir a sus actividades normales con la mayor, reitero, normalidad. En tercer lugar, queda claro que hay aquí grupos violentos que la única capacidad que tienen es destruir. No tienen otra capacidad. Su convocatoria es menor y su capacidad es solo destruir. Y a esos grupos, sin duda, tenemos que enfrentarlo, tenemos que aislarlo, tenemos que condenarlo y ponerlo a disposición de los tribunales. Esos tres elementos a nuestro juicio para el gobierno son fundamentales. Lo reitero. El llamado a manifestarse de una manera pacífica, de una manera ordenada. En segundo lugar, mantener el orden público como un elemento central de la actividad gubernamental y policial. Y en tercer lugar, la constatación de grupos minoritarios que la única capacidad que tienen es destruir. Frente a eso, sin duda, nosotros tenemos que actuar con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición. Yo dejo la palabra ahora al subsecretario del Interior para un detalle más permanentizado de los hechos que sucedieron en el día de ayer, 11 de septiembre. Muy buenos días. En primer lugar, ayer se pudo apreciar claramente la distinción de los nuevos procedimientos y los nuevos equipamientos que están implementando Carabineros, tanto en el mantenimiento como en el restablecimiento del orden público. Durante el día de ayer, ustedes pudieron ver, la ciudadanía pudo apreciar cómo Carabineros estuvo permanentemente resguardando el orden público durante toda la jornada y procedió conforme a los protocolos y ustedes pudieron ver incluso la aplicación de las técnicas de perifoneo, de advertencia para aquellas para distinguir muy claramente. Y quizá el día de ayer fue un día muy claro para poder distinguir lo que es el ejercicio legítimo del derecho de reunión durante el día con la excepción del cementerio general donde hubo desórdenes graves y hubo personas detenidas. Sin embargo, distinguir el ejercicio legítimo del derecho de reunión con lo que ocurrió en determinados puntos tanto de la región metropolitana como en algunas regiones de violencia que no tienen nada que ver con el ejercicio del derecho de reunión o con manifestaciones que pueden tener fundamentos legítimos con la violencia que se vio ayer en ataque a cuarteles policiales y en daño de propiedad pública y privada. En determinadas comunas de Santiago, en Peñalolén, en Huechuraba, en Estación Central, hubo ataques con artefactos incendiarios en contra de las fuerzas policiales. Lo que se puede apreciar son vehículos policiales siendo incendiados por bombas lanzadas por violentistas. Ahí no hay ninguna manifestación social, ahí hay delitos flagrantes y por los cuales Carabineros procede en control del orden público y detiene a quienes participan en ellos. Por lo tanto, distinguir muy claramente, y creo que la jornada de ayer nos permitió apreciar tanto los protocolos de mantenimiento del orden público de Carabineros como también el procedimiento que corresponde frente a hechos de violencia. General Yañez, usted puede detallar más bien cuántos fueron los eventos tanto en la región metropolitana como a nivel nacional y el número de detenidos que hubo en la jornada de ayer. Muchas gracias. Muy buenos días. Tal como lo señalara el ministro y el subsecretario, la institución la víspera del día 11 y el día 11 hizo despliegue de personal diferenciado conforme a la realidad y a los antecedentes históricos que tenemos con un análisis criminal respecto a donde existe un mayor comportamiento violento en esta fecha de tal manera de poder entregar paz, tranquilidad y seguridad a los entornos donde ocurren estos eventos. Quiero señalar que durante estas jornadas hubo 120 eventos. El 70 adentro se registró en la región metropolitana. Eventos que un porcentaje se desarrollaron en forma totalmente normal, pacífica y tranquila, acompañada por personal de Carabineros para poder ejercer ese ejercicio y el derecho a manifestarse, como también para conmemorar algunos actos que se desarrollaron el día de ayer y que fueron difundidos por los diferentes medios. Se registraron 108 detenidos a nivel nacional. Cerca del 80% fue en la región metropolitana. Resultaron a través de estos eventos violentos, muy violentos en algunos sectores, como lo señalaba el subsecretario, que es inconcebible que exista este tipo de actitudes contra las fuerzas que están encargadas de mantener el orden de seguridad. 16 caeron lesionados, algunos de gravedad, producto de fracturas y otros de mediana gravedad. Se registraron dos personas civiles lesionadas. Una de ellas participó en una colisión con un vehículo de transporte personal que resultó con lesiones leves. El procedimiento que fue denunciado al tribunal respectivo se adoptó el procedimiento como corresponde y se le prestó apoyo a la persona que resultó lesionada, que era un ciclista, y otra persona que resultó lesionada conforme al relato que hace el tutor, la abuela de un menor, producto en el sector de estación central del rebote de una gala agrimógena y que lo impacta en la mandíbula. Este procedimiento, este menor fue trasladado al Hospital San Borja, donde está siendo atendido, con un diagnóstico en este minuto reservado, ya que tenía que ser sometido a exámenes. Y lamentamos profundamente que existan personas lesionadas siempre en este tipo de eventos, porque obviamente nuestra obligación es que esto se desarrolle en completa normalidad. Y aquí hacemos un llamado a la familia, a los padres, ¿cierto? Es que en esta época son tan complejas y donde hay violencia, que los menores hay que tenerlos a resguardo y en lugares donde correspondan. Además, se efectuaron daños a 19 vehículos policiales que resultaron con su virus quedado, con abolladura, algunos productos de las bombas Molotov que se incendiaron, ¿cierto? Su artefacto y daño en su estructura. Y resultaron cinco vehículos quemados. Son vehículos, algunos que estaban abandonados en la vía pública, otros que fueron sustraídos y que se encuentran en proceso por parte de los servicios especializados para poder determinar la propiedad de quienes son, ya que fueron utilizados en algunos de estos hechos de violencia, tal como lo señala el societario, diferenciar entre aquellas manifestaciones que son absolutamente tan garantizadas y son el derecho a realizarlas, con aquellas que son actos violentos donde se cometen delitos. Resultaron tres cuarteles atacados. Estos cuarteles, el de Peñalolén, fue atacado durante la mañana y posteriormente en la noche y fueron solamente algunas comunas que registraron una incidencia mayor comparativamente con el año 2019. Quiero señalar que cuando uno hace una comparación respecto al año anterior, la intensidad de estos eventos fue menor. Hubo más eventos, pero la intensidad de ellos fue menor. Y eso habla de un poco también del sentido de responsabilidad, ¿cierto?, de la comunidad, de la gente que entiende que estas fechas son fechas para otros motivos, para la reflexión, pero no para estar cometiendo delitos. ¡Gracias!